Por seis notas ya pensé que estabas por más De a diez pesos De a diez pesos Lo ocasionaste, dejaste suerte Estamos esperando la coca todo Yo pongo para la coca un veinte Vamos a poner Acho, acho marido Acho Acho, acho marido Acho, acho marido Acho, acho marido Acho marido así es como se juegan los poker y no va a probar